¿Sabes qué son las inyecciones reductoras? ¿Has pensado usarlas? Yo soy Daniela Merchant y te voy a platicar lo que tienes que saber sobre las inyecciones reductoras para decidir si son útiles para ti. Las inyecciones reductoras hacen referencia a tres diferentes métodos que tienen la finalidad de reducir grasa localizada. La adipólisis, que supone la destrucción de la grasa, la lipólisis enzimática, que supone la activación del tejido inyectado y la mesoterapia, que es una técnica derivada de la medicina alternativa que inyecta homeopatía. Las tres tienen en común que trabajan mediante microinyecciones de 4 milímetros de profundidad. Antes de continuar, te pido que si estás en Facebook, compartas este video y si estás en YouTube, le des clic a la campanita para que te sigan apareciendo los videos que voy a seguir subiendo. Y como sea, muchas gracias por verme y ya sabes que la información te la doy yo, pero la decisión la tomas tú. Los tres métodos empezaron a utilizarse en humanos antes de ser evaluados en un laboratorio. Fue a partir de 2007 que la FDA empezó a ponerles especial atención debido al gran número de reacciones adversas que se estaban presentando, desde moretones hasta la destrucción de tejidos vitales. Empezaron a pedir estudios clínicos que probaran su seguridad en primer lugar y en segundo su eficacia, que son las dos características mínimas que debe de cumplir cualquier sustancia o dispositivo que ingresa al cuerpo humano. Hasta la fecha, ninguno de los tres ha probado suficiente seguridad ni eficacia, así que ninguno de los tres está aprobado por ningún órgano regulatorio en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que no hay quien te defienda si algo sale mal. El único que ha mostrado algo de eficacia es la adipólisis. La adipólisis trabaja con ácido desoxicólico o deoxicólico que al llegar a la célula la hincha y la revienta suprimiendo el flujo de sangre con oxígeno. Cuando la célula trabaja sin oxígeno produce ácido láctico o lactato. El lactato acidifica el medio de la célula y la célula se muere. Este proceso se llama necrosis y tarda unas 48 horas en suceder. Hay que tener muy en cuenta que la necrosis ocurre en cualquier célula a la que haya llegado el ácido, sea de grasa, sea de músculo o sea de piel. Si no se aplica con el debido cuidado puede tener consecuencias fatales. Cuanto mayor sea la cantidad inyectada, mayor será el efecto reductivo, pero también será mayor el riesgo de complicaciones. Y al revés, cuanto menor sea la cantidad inyectada, será menor el riesgo de complicaciones, pero también será menor el efecto reductivo. Actualmente se trabaja con una dosis no mayor a un mililitro, que es con la que se observa algo de efecto con el riesgo mínimo posible de complicaciones. Otro factor que determina la eficacia es que cuanto menor sea la superficie a tratar y menor el grosor del tejido, el efecto reductivo será mayor. De hecho, estos no son procedimientos que deban realizarse en personas con obesidad porque su tejido es demasiado grueso como para que el fármaco puede ejercer algún efecto. Al no estar aprobado, tampoco hay indicaciones oficiales para su uso. Los médicos con más ética lo aplican en la región inframentoniana, que es lo que nosotros conocemos como papada, pero otros médicos lo aplican también en los brazos, en la región abdominal, en los muslos. Actualmente la mejor recomendación es realizar cinco sesiones, una cada mes, en una superficie no mayor a 15 centímetros, lo que significa que podrás ver una reducción en un pedacito como este al cabo de cinco meses. Esto es medio kilo de grasa y es lo que puedes perder en una semana con sólo hacer dieta y ejercicio. En la adipólisis puede inyectarse también fosfatidil colina, pero la fosfatidil colina ha mostrado un efecto prácticamente nulo, así que las líneas de investigación continúan únicamente con ácido desoxicólico. Hablemos ahora de la lipólisis enzimática. La lipólisis enzimática utiliza un fármaco que se llama lipo-102. Lipo-102 ha sido utilizado hace mucho tiempo para tratar asma y EPOC, pero como se compone de un beta adrenérgico y de un glucocorticoide, se pensó en él como un posible desintegrador de los triglicéridos. Esta teoría se ha dado por cierta en los laboratorios y continúa en investigación en humanos. Los resultados preliminares de un estudio que inició en 2010 han dejado ver una disminución de un centímetro y medio en la cintura con ocho meses de tratamiento. Esto es medio kilo de grasa y lo puedes perder en una semana con sólo hacer dieta y ejercicio. Y es que la desintegración de los triglicéridos significa que el glicerol y los ácidos grasos quedan listos para ser eliminados con dieta y ejercicio, pero si no haces dieta y ejercicio, ese glicerol y ácidos grasos se vuelven a unir para volver a formar el mismo tejido. De hecho, la diferencia entre la lipólisis enzimática y la adipólisis es que ésta destruye la célula, pero la lipólisis la deja completamente íntegra. En estos dos procedimientos, el único objetivo es reducir la grasa. De hecho, por eso se conocen como lipodisolución. Por su parte, la mesoterapia puede tener diferentes objetivos, desde aliviar algún dolor, reafirmar la piel, eliminar arrugas y actualmente eliminar la grasa. Y por eso puede aplicarse prácticamente cualquier sustancia, medicamentos, vitaminas, minerales, aminoácidos, silicio, carnitina, alcachofa. Incluso pueden inyectarse en combinaciones que se llaman cócteles, con composiciones y dosis que carecen de cualquier estandarización porque tampoco existen guías para aplicar mesoterapia. Así que todas estas decisiones las toma quien está realizando la técnica, que usualmente son cosmiatras o cosmetólogas. Por definición, los cosmiatras tratan enfermedades de la piel y los cosmetólogos embellecen la piel sana. Hay que tomar muy en cuenta que el cuidado de la piel y la reducción de la grasa pertenecen a especialidades completamente diferentes. Estos cócteles han quedado cada vez más en el desuso por la gran cantidad de reacciones adversas que se han presentado junto con una eficacia prácticamente nula. Y es que la mesoterapia fue inventada en la década de los 50 para tratar dolores crónicos. Y aunque con el tiempo se ha ido diversificando para diferentes usos hasta que en la actualidad se promueve hasta para quemar la grasa, lo cierto es que las sustancias que se utilizan no han probado la suficiente eficacia y de seguridad pues ya ni hablamos. De lo que sí vamos a hablar es que las regiones con poca circulación como las extremidades o las partes del cuerpo que han sido sometidas a cirugía tienen mayor riesgo de necrosarse, así que es mejor no aplicar ácido en estas zonas. De hecho, las regiones en las que se ha realizado liposucción son fibrosas porque esta es la forma en que cicatriza el tejido. La fibrosis impide que la célula pueda hincharse e iniciar el proceso de destrucción de la grasa, así que no tiene ningún sentido realizar adipólisis en estas regiones. Por la misma razón siempre se recomienda que se inyecte tejido blando y no fibroso y por supuesto que no debe inyectarse en los senos. En todos los casos puede haber moretones, manchas, hinchazón, dolor, fibrosis, irregularidades en la piel que se ven como si fueran huecos, pérdida de músculo, de piel, pero el riesgo aumenta cuando se inyecta una cantidad mayor a un mililitro, cuando se inyecta con menos de un mes entre cada sesión, cuando se inyecta dos veces en el mismo lugar, cuando se inyecta con menos de dos centímetros entre un piquete y otro o cuando se inyecta con diferentes profundidades. También aumenta el riesgo cuando se usa ropa ajustada durante el tratamiento, cuando se inyecta en menores de 18 años o en mujeres embarazadas o lactando o cuando se inyecta en personas con diabetes. Uy, en personas con diabetes es peligrosísimo porque compromete la microcirculación, igual que en personas con enfermedades cardiovasculares o inmunocomprometidas. Entre que son tratamientos muy tardados y que implican un riesgo muy elevado de complicaciones, hay médicos que solamente tratan lipomas y la papada. En Brasil y en Turquía de plano están prohibidos porque con frecuencia son aplicados por charlatanes que únicamente provocan complicaciones. A pesar de ciertos y cientos de esfuerzos, hasta la fecha no se ha podido encontrar alternativa alguna que pueda superar a la dieta y al ejercicio para la pérdida de peso, sobre todo sostenida en el tiempo y lo más importante, asegurando un óptimo estado de salud. Para diseñar un plan de alimentación adecuado para ti y provocar pérdida de peso, te invito a contactarme a través del WhatsApp que te muestro en la pantalla o de mi página de Facebook Clínica NAE o de mi cuenta de YouTube, Nutróloga Daniela Merchant. Yo no vendo milagros, calculo realidades. Mejora tu cuerpo con Daniela Merchant en Clínica NAE porque yo sí soy nutriólogo.